La empresa Aguas del Páramo de Sonzón lanzó el concurso de cuento Imaginando y Creando Soluciones para el Agua Vamos Dando. Este concurso se lanza en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua a celebrarse el próximo 22 de marzo. El concurso que vamos a realizar este año con esta fecha es que los chicos se animen y participen y que escriban un cuento relacionado con este recurso, que escriban la importancia del agua, cómo ven el agua en un futuro, los usos racionales y usos deficientes del agua para que participen de ese concurso que vamos a realizar. ¿Cuáles son los requisitos de este cuento? Es súper fácil. Un cuento mínimo de dos páginas, máximo de cinco. Y esta debe contener una ilustración, ¿cierto? Vamos a tener unos criterios de evaluación que se va a hablar como el título, la redacción y coherencia, la imaginación de los personajes, la creatividad e imaginación que tienen estos chicos en cuanto al recurso del agua. Este concurso está dividido en tres categorías, de 10 a 12 años, de 13 a 15 y de 16 años en adelante. Hemos estado haciendo invitaciones por todas las instituciones educativas, también a las áreas de Corea, o sea, va a ser una convocatoria abierta, porque mire que tenemos categoría de 16 en adelante. Los cuentos se van a recibir el 10 y 11 de abril, la fecha límite para la recepción de los cuentos es el 11 de abril. Los deben de traer a la empresa Aguas del Páramo en un sobrecerrado, con los datos personales, nombre, dirección y teléfono. Después vamos a hacer una selección de los mejores cuentos, y a estos chicos se van a estar llamando para que vengan y nos expliquen el cuento. Se va a premiar cada categoría el primer puesto con un bono de 250 mil pesos, y el segundo puesto por cada categoría con un bono de 150 mil pesos. Los interesados en participar de este concurso pueden acceder a una mayor información en la oficina de Aguas del Páramo de Sonzón o a través de la página de Facebook GOVI Aguas del Páramo de Sonzón.